Hola, bienvenidos a Espacio Enseñas. ¿Te interesa el horóscopo? Hoy lo aprendemos. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Igual que Aries pero alternado, Acuario y Pisces. ¿Otra vez? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Si vos querés, podés aprender lengua de señas, si vos querés. Gracias. 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 Gracias.